¿Quién es su canto? Bien, atención a la lista. Gabriel Alvarado. Presente. Cristela Alvarado. Presente. Adriana Arellano. Presente. Yareda Arriaga. Alex Calle. Presente. Adriana Arellano. Cárdenas. Traíz Chacin. Presente. Elkin Díaz. Profe. Presente. ¿Quién? Yo, Cárdenas. Presente, profe. Día presente. Un momento, profe. ¿Quién me dice? Cárdenas. Día presente, profe. Ya, listo. William Erazo. José Luis. Profe. Ya, presente. Presente. Díaz. Sí, profe. Ya, José Luis. Presente. Samir. Presente. Joel. Vanessa. Presente. Laida. Presente. Ricardo. Presente. Alanis. Presente. Nicole. Presente. Janías. Presente. Manuel. Presente. Doménica. Presente. José. Presente. Santiago. El profe, buenos días. Buenos días. Axel. Presente. Elkin. Abel. Presente. Valentina. Presente. Jordana. Presente. Elisa. Presente. Carlos. Presente. Romina. Presente. Alison. Presente. David. ¿Qué? ¿Qué? David Yagual. Presente. Ya. ¿Suleika? Presente. Y David Mora. Presente. Ya, entonces solo faltó Arriaga, Eraso William y el joven Hidalgo. Ok. Ok. Vamos a continuar con el tema que empezamos la clase pasada, al menos introduciéndolo. Y estaba relacionado con los comportamientos éticos y antiéticos. Este es un tema vital, jóvenes, para los seres humanos. Tanto a nivel individual, familiar, a nivel colectivo, social. Una sociedad con ética, una sociedad que se desarrolla y progresa. Pero, lamentablemente, por ahora estamos viendo el mal ejemplo en el Ecuador. En una sociedad sin ética, donde el primer, la primera autoridad de la nación está involucrada a nivel internacional en escándalos de evasión de impuestos. Eso significa corrupción, eso significa robo al dinero de todo un pueblo. Porque si desde la cabeza está corrupta, está dañada, está mal, pues todo lo demás funciona mal. Eso como sociedad. Ahora, pensemos, como familia. ¿Qué pasa cuando en una familia no hay ética? Ejemplo, el estudiante comienza a mentirle a los papás y les dice, sí, todo va bien en el colegio, todo está bien, tengo 10 sobre 10 en todo. Llega el final de año, le convocan al padre de familia, su hijo está en su pletorio, su hijo está perdido de año. El estudiante, en ese caso, no tuvo un comportamiento ético. Y eso degeneró en la pérdida de un año lectivo y en los consecuentes problemas, enojos, castigos que va a recibir de parte de los padres. Mire, eso a nivel familiar. Peor cuando la cabeza del hogar, que la cabeza del hogar es papá, mamá, cuando no están ellos, cuando no está mamá o papá, pues los que hacen de cabeza de hogar, que a veces son los abuelos o a veces el hermano mayor. Si no tiene un comportamiento ético, se destruye todo. La cabeza de un hogar generalmente son los padres, no papá y mamá. Pero imagínese si papá y mamá no tuvieran un comportamiento ético. Ejemplo, que papá estuviera engañando a mamá con otra mujer. Eso significa traición, infidelidad, adulterio. Entonces, Zuleika Sembrano, ¿qué pasa con una familia donde uno de los esposos le es infiel al otro? ¿Qué pasa con esa familia? ¿No pasa nada? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿O qué pasa? Se separan, se llevan a separar. ¿Y quién sufre ahí más? ¿Quién sufre más? Los hijos. Directamente los hijos sufren las consecuencias peores de un divorcio, de una separación y peor de una separación en términos de pelea por infidelidad. Entonces, jóvenes, yo quiero que quede claro esta parte. Que cuando hay un comportamiento ético, las cosas van bien. Hay orden, hay progreso, hay paz. Pero con un comportamiento antiético, todo se pudre y se destruye. Entonces, jóvenes, es así que después de haber reflexionado en esta parte introductoria con ustedes sobre qué es la ética, ya dijimos que es la base de la sociedad. Ya dijimos que sin ética estamos muertos. Ya dijimos que sin ética las empresas fracasan. Les puse el ejemplo que si usted tuviera una empresa de venta de ropa y tuviera empleados que le roban la ropa, usted me dijo que no seguiría confiando en esos empleados. Que los despidiría, se quedaría sin trabajo o los denunciaría para que dejen de hacer esas fechorías. Pues así mismo es en la sociedad y en la vida, jóvenes. Cuando no hay ética, todo se destruye. A nivel personal, les decía también, jóvenes, cuando no hay ética, por ejemplo, en el comportamiento afectivo, en el comportamiento afectivo de las personas. Los seres humanos no solo somos cerebro y la parte intelectual, jóvenes. Los seres humanos también somos sentimientos. Y en la parte sentimental también hay que tener un comportamiento ético. Hace un momento les hablé de la parte sentimental de los padres. Cuando fallan en su ética y traicionan a la esposa o al esposo y caen en adulterio, se destruye todo. Confianza, familia, salud, dinero, economía, todo se va a la ruina. Pero a nivel personal también. Ustedes no están casados todavía. Pero probablemente ahora o muy pronto en el futuro, ustedes tendrán su novia o su novio. Incluso con el novio o la novia, hay que mantener un comportamiento ético. Por tanto, conclusión. Jóvenes, eviten a toda costa, eviten a toda costa ser desleales o ser infieles o traicionar la amistad o la sinceridad de la persona que en algún momento ustedes llegan a tener como novio o novia. Y peor aún, nunca caigan jóvenes en estas cuestiones de los triángulos amorosos. ¿Alguien sabe lo que es un triángulo amoroso? Adrián Arellano, ¿qué será un triángulo amoroso? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? No sé cómo explicar. ¿Cómo? No sé cómo explicar. Sí, sí sabe, sí lo sabe. Póngale un ejemplo. Con nombres ficticios, aunque sea, y lo puede hacer. A ver, Yelixa, mientras tanto, Yelixa le va a ayudar. Es como cuando un hombre o una mujer tiene en común a dos personas que le gustan. Exacto. Ya, por ahí tenemos una definición. Muy bien. David Mora también iba a decir algo. Jorge, es como, por ejemplo, José está enamorada de María y María está enamorada de Pablo. Y Pablo es de interés en otra chica y así sucesivamente. Correcto, bien, muy bien. Efectivamente, jóvenes, ese triángulo amoroso se da donde una persona a la vez tiene intereses afectivos en dos personas y les da chance a los dos y juega con los dos o coquetea con los dos, recibe regalos de los dos, recibe llamadas, recibe mensajes, responde mensajes a las dos personas, sea de parte del hombre o de parte de la mujer. Entonces, ahí se forma un triángulo amoroso. Esas cuestiones, jóvenes, aunque inicialmente parecen una broma, un chiste bonito, que después me voy a acordar y me voy a reír y voy a contarles a mis amigos de la locura que hice. Lo que inicialmente parece una broma y una locura, que después va a ser anécdota, eso puede llegar a convertirse en problemas muy graves a nivel sentimental. El sentimiento de sentirse, sobre todo cuando ya son descubiertos, que estaban jugando con una de las dos personas al menos, pues no la va a pasar nada bien. Por eso se debe evitar a toda costa y es preferible hacer lo posible, jóvenes, por decir siempre la verdad y conducirse con sinceridad en la verdad siempre, jóvenes. Con razón hay una frase en la Biblia que dice, la verdad los hará libres. Por eso es lo más importante del mundo, la verdad. En eso se basan verdaderas relaciones. Entonces, jóvenes, a nivel personal, a ética, como ustedes se dan cuenta, es importante en todo nivel, en todo sentido. Ahora bien, miren lo que estábamos yendo a analizar, jóvenes. Dice mi país ideal. Un país ideal debería ser un país, vamos a comenzar, vamos a ver si nos da el tiempo, jóvenes, y a tratar de desmenuzar uno por uno estas ideas, una por una estas ideas del organizador gráfico. Comenzamos por aquí. Dice que en un país ideal las leyes tienen que estar subordinadas a la ética. La ley tiene que estar subordinada a la ética, es decir, la ética tiene que reinar y gobernar en todas las leyes para que las leyes sean justas, para que las leyes sean justas y no perjudiquen al pueblo, sino que más bien lo ayuden. Pero, ¿qué sucede en nuestro país, jóvenes? Lamentablemente, por ahora, nuestro querido Ecuador no es este país ideal. Porque vemos a un presidente que de la noche a la mañana da un paquetazo económico al país, subiendo el combustible más importante que se usa en el Ecuador. El combustible más importante que se usa en el Ecuador no es la gasolina, es el diésel. Y justo al diésel le sube en un solo día el precio de unos sesenta y cinco a uno noventa. Y luego saca la prensa, el presidente congeló el precio del combustible. Bravo, hay que aplaudirlo y agradecerle. Pero no le cuentan que para subirlo de precio de un día a otro, le subió de unos sesenta y cinco a uno noventa. Producto de eso, ya se desataron en esta semana dos días de paro nacional. Dos días que paralizan, así sea parcialmente, paralizan la economía del país. Esas leyes no están subordinadas a la ética. Guillermo Lazo está ahí para cumplir con las órdenes del Fondo Monetario Internacional. El que maneja el país, el dueño del país, el que hace y deshace, incluso por encima de las leyes, es el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que Guillermo Lazo, a pesar de que sabe que está dando una pulianidad en la espalda a los ecuatorianos subiendo el precio de los combustibles, a pesar de que él sabe bien que hay familias que no tienen ni para comer y que cuando los combustibles suben de precios, todas las cosas van a subir de precio. Guillermo Lazo sabe perfectamente bien eso, pero le importa un comín. Agarra y mete la puñalada al país. Esas leyes son antiétricas. Y encima de eso, jóvenes, emite el decreto, si no me equivoco, busquen el decreto 238, me parece que es. ¿Dónde? Guillermo Lazo da la orden de que más o menos a la vuelta de tres meses se deben privatizar las empresas eléctricas, todo el sector eléctrico, comenzando, comenzando desde donde se genera la energía que son en las hidroeléctricas, pasando por las empresas que se encargan de negociar, que se encargan de vender, como es, por ejemplo, la CENEL, y entonces da la orden de privatizar prácticamente estas empresas. O sea, jóvenes, es una situación donde este señor de mal en peor. Y bueno, da la puñalada con este decreto de que va a privatizar el sector eléctrico y luego anuncia que se va a Europa. En medio del paro, en medio de la conmoción social, en medio de la violencia, que por más estado de excepción que puso, eso no para, porque más policías y más militares en las calles es apenas una de las pequeñísimas soluciones, pero no es la solución esencial y radical que necesita el problema de la delincuencia, las drogas, la violencia en las cárceles en el país. El fin de semana nomás encontraron siete visque ahorcados en la cárcel, en la penitenciaria delitoral. No son ahorcados esos, son víctimas de la falta de control de las cárceles que todavía existen. Entonces, jóvenes, Guillermo Lazo sigue en esta situación haciendo leyes que son totalmente antiéticas, antiéticas. Pero no solo eso, jóvenes. Pensemos en los tratados que mantiene, que firmó Lenín Moreno y que mantuvo, mantiene todavía hasta ahora Guillermo Lazo, los tratados con las empresas petroleras internacionales. Entre otras cosas, ¿qué dicen esos tratados? Que la empresa internacional, es decir, la empresa que viene de Inglaterra, de Estados Unidos o de cualquier otro país extranjero, se va a llevar el 87% de las ganancias del petróleo y que el 12,5% le queda para el Ecuador. O sea, ¿en qué cabeza cabe ese tipo de negocio? Si el Ecuador es el dueño del petróleo, para el dueño del petróleo tiene que quedar la mayor cantidad de ganancias. ¿Cómo es que Lenín Moreno, cómo es que Guillermo Lazo les dan la mayor cantidad de ganancias a esas empresas extranjeras? O sea, esa gente que está ahí en el gobierno y que favorece los intereses de la empresa extranjera, esa gente no es ni siquiera ecuatoriana, no deberían llamarse ecuatorianos. Porque han llegado al poder, han llegado a ser presidentes, no para trabajar por el país, sino para trabajar a favor de Estados Unidos y sus empresas. Esa gente debería estar puesta, no la bandera presidencial del Ecuador, sino la bandera de Estados Unidos. Esa es la verdadera camiseta de este tipo de gente. Y lamentablemente el país, jóvenes, en la historia ha estado llena de gente que ha llegado a la presidencia y que han sido verdaderos traidores de la patria. Verdaderos traidores de la patria. Les pongo otro ejemplo, jóvenes, en la historia. Yamil Maguad, presidente de Ingrata Memoria para todo el Ecuador, porque en el tiempo de él se dio el feriado bancario. Pero aparte de eso, en tiempo de él se firmó un tratado de la paz oprobioso con el Perú. ¿Por qué digo probioso? No digo probioso porque la paz no sea buena, la paz es buena. Pero los términos en que Yamil Maguad firmó en nombre del Ecuador la paz con el Perú fueron términos ridículos y vergonzosos para la historia de todo el Ecuador. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque la guerra del 95 con el Perú fue una de las únicas guerras que el Ecuador le pudo ganar al Perú en términos militares. En la selva, en la parte amazónica, prácticamente ha sido la única guerra en la que el Ecuador le pudo ganar al Perú militarmente. Eso sucedió en el 95. Cuatro años después se reúnen en Itamaratí para firmar los acuerdos de paz definitivos. Y Yamil Maguad, en lugar de hacer prevalecer y respetar la victoria de los militares ecuatorianos, que murieron muchos también, que muchos quedaron discapacitados, perdieron piernas, perdieron brazos, producto de las minas, producto de los enfrentamientos que hubo. Fue una cosa terrible. En vez de hacer valer la victoria militar de los soldados ecuatorianos, Yamil Maguad fue a Itamaratí y regaló todos esos territorios por los cuales los soldados ecuatorianos pelearon. Entre ellos, una de las bases militares ecuatorianas más emblemáticas y más famosas donde se derramó sangre y el Ecuador ganó esa guerra fue Tiwinsa. Pero hasta Tiwinsa le entregaron y después solo le dieron la vergüenza de un kilómetro cuadrado ahí en el territorio de Tiwinsa. Actualmente Tiwinsa es parte del Perú, pero dentro de Tiwinsa le dieron solo un kilómetro cuadrado alrededor de la base militar ahí en la selva, que es territorio ecuatoriano. Y ese territorio que le dieron al Ecuador ni siquiera fue un regalo, el Ecuador tuvo que comprarlo. O sea, jóvenes, a ese nivel de líderes que realmente son canariescos, hemos estado acostumbrados y hemos tenido que soportar los ecuatorianos. Líderes sin ética, líderes sin patriotismo, líderes que nunca se pusieron la camiseta del Ecuador y que llegaron ahí solo para hacer pedazos al país entero. ¿Qué dice aquí, jóvenes? La economía tiene que estar subordinada al bien común. Pregunto, cuando Lazo sube el precio de los combustibles, ¿está favoreciendo el bien común? ¿Está favoreciendo el bien de los pobres, de las personas que tienen que trabajar día a día? Si van a ver que los precios se van a elevar por el aumento de los precios de los combustibles, no está favoreciendo el bien común Guillermo Lazo. Guillermo Lazo está ahí en la presidencia para favorecer el bien de sus bolsillos, de los bolsillos de sus amigos millonarios, de los bolsillos de las empresas de otros países y sobre todo para satisfacer las órdenes de Estados Unidos. Guillermo Lazo debería andar vestido, camisa, pantalón, perno, corbata, y discúlpenme la expresión, pero hasta el calzoncillo debería ponérselo del color de Estados Unidos. Porque ese hombre no está ahí defendiendo el interés del Ecuador, está ahí defendiendo el interés de Estados Unidos y sus empresas. Por eso dice, la economía tiene que estar subordinada al bien común. Jóvenes, jóvenes, el año pasado, ¿qué sucedió? Mientras en el Ecuador se caían los muertos en las calles que daban muertos a los ecuatorianos, acuérdense lo que vivimos en Guayaquil, jóvenes, escenas dantescas, apocalípticas, en la pandemia 2020, ¿se acuerdan cómo caía muerta la gente en medio de la calle? ¿Se acuerdan cómo en Guayaquil quemaban a los cadáveres en las calles? ¿Se acuerdan cómo pasaban días los cadáveres de los muertos por coronavirus en las calles y ni siquiera había ambulancias ni gente que vaya a sacar los cadáveres, los muertos de las casas? Y ahí se podrían y apestaban. ¿Se acuerdan lo que pasaba? ¿Y por qué sucedía eso? Porque los hospitales no tenían insumos médicos. Porque otros son en Hosner y los Bucarán estaban haciendo tremendos negociados con los hospitales, con los insumos médicos, con las fundas de cadáveres, con las mascarillas. Mientras los hospitales no tenían mascarillas, mientras el gobierno a los médicos no les daba trajes de bioseguridad, mientras no compraban más unidades de cuidados intensivos para atender a los enfermos del COVID, mientras hacía falta de oxígeno y todo tipo de medicina en los hospitales. ¿Saben lo que hizo el ministro de Economía? Puesto por Lazo, ese ministro se llamaba Richard Martínez. ¿Saben lo que hizo ese ministro de Economía? Agarró dos mil millones de dólares y mandó a pagar una deuda que el Ecuador recién tenía que comenzar a pagar en el 2022. Así de canallas se comportaron con el pueblo ecuatoriano. Así de nefastos, así de traidores. El ministro de Economía, Richard Martínez, que para vergüenza mía, ese ministro es lojano. Terrible. Eso hizo Lenín Moreno y jóvenes cuando aquí dice, miren, que en un país ideal las leyes deberían estar subordinadas a la ética. En su momento hubieron personas, hubieron asambleístas, hubieron grupos sociales que presentaron denuncias contra el ministro Richard Martínez, que presentaron peticiones de juicio contra el ministro Richard Martínez y contra Lenín Moreno. Pero adivinen qué hizo la fiscalía. La fiscalía no hizo nada. Y cuando Lenín Moreno se fugó del país, recién la fiscalía dijo, a ver, lo llamamos a declarar a Lenín Moreno. Por Dios. Por Dios. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que cuando las leyes no están subordinadas a la ética, hacen pedazos al país? Miren lo que dice aquí, jóvenes. En este punto yo creo que tal vez no nos alcance la clase para seguir más, pero no importa. Lo importante es que quede claro este punto. Miren lo que dice el tercer punto. El comportamiento ético de los políticos. Eso, jóvenes, si el político tuviera un comportamiento ético, ese comportamiento ético del político traería progreso para el Ecuador. No digo que va a traer un gobierno santo y un país santo. Eso no existe. Hasta en Europa, que hay los países más desarrollados y todo, hay corrupción. O sea, donde hay seres humanos, hay maldad, hay corrupción. No digo que va a haber un gobierno perfecto, impecable, santo. No, no, eso no existe. Los gobiernos están hechos de seres humanos. Pero, jóvenes, por lo menos, al menos la decencia de un comportamiento ético de los políticos. Pero, ¿qué es lo que sucede en nuestro querido Ecuador, jóvenes? El primer ciudadano que debería ser, el primer ecuatoriano, que es la cara del Ecuador ante el mundo, que es el presidente de la República, Guillermo Lazo, envuelto en un escándalo mundial, planetario, de corrupción por evasión de impuestos. ¿Quiénes le descubrieron estas empresas offshore? Ni siquiera fueron los corredistas. A pesar de que, miren, desde el 2017, una periodista argentina ya lo denunció a Guillermo Lazo por tener empresas offshore. Pero Guillermo Lazo, ¿qué dijo? No, mentira, mentira, mentira y mentira. Miren, estos papeles de Pandora ni siquiera fueron descubiertos por los corredistas binarios. Fueron descubiertos por 600 periodistas de todo el planeta. Que son miembros de 150 medios de comunicación de todo el mundo, que se dedicaron a investigar. Y consiguieron 12 millones de documentos, que son la prueba de que este señor evadió impuestos. Y sigue evadiendo impuestos en el Ecuador. Ustedes me van a decir, profe, pero cada uno que haga con su plata lo que quiera. Sí, pero después de pagar impuestos. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque es injusto que a usted y a mí nos cobren impuestos, hasta por el cortaúñas que usted compra en la farmacia, a usted le cobran un impuesto. Usted va a decir, ¿y cuál es ese impuesto? A ver, ¿quién me dice cuál es el impuesto que a usted le cobran cuando se compra un cortaúñas en la farmacia? ¿Cuál es el impuesto que a usted le cobra? Yelixa, ¿cuál es ese impuesto? Creo que lo dijo, a ver. ¿Quién sabe cuál es ese impuesto que cobran a los ecuatorianos? Y que no nos lo perdona. Ese sí que a los ecuatorianos, al pueblo, no nos perdona. Así es, un centavo de impuesto no nos perdona. Ese impuesto es el IVA, jóvenes. Revise, correcto, José Luis, correcto, Yelixa, correcto, Carlos Vergara, muy bien. Es el IVA, es el IVA. Revise su factura, va a la farmacia, cómprese un cortaúñas, cómprese una cosita ahí chiquita, si se ve, viene el impuesto del IVA. No se lo perdonan a usted en ningún lugar. Y Guillermo Lazo, bien gracias, esconde sus miles de millones de dólares para no pagar impuestos. O sea, a los pobres, disculpen la palabra, a los pobres, como son pendejos, cóbrenle nomás los impuestos. Y Guillermo Lazo, ¿qué corona tiene? La corona de corrupto, lo único. Ahora, ustedes van a decir, bueno, pero ya él dice que se ha pagado impuestos y no sé qué, no sé cuánto. Jóvenes, ese, a ver, Guillermo Lazo es banquero. El dinero de los bancos. ¿De quién es ese dinero? Ese dinero es de los depositantes. Y a los depositantes del banco. Ustedes no creo que tengan, jóvenes, todavía una cuenta bancaria. Pero pregúntenles a sus padres. Ellos tienen cuenta bancaria, ellos tienen tarjetas de débito o de crédito. Pregúntenles cuánto le cobra el banco por cada transacción que hace. Y se los voy a demostrar hoy. Se los voy a demostrar. Porque hay que hablar con datos y con evidencias también para demostrar lo que sucede en este Ecuador. Que hoy en día, lamentablemente, se ha convertido, por estos políticos corruptos, en un Ecuador de opereta, en un Ecuador de corrupción total. Miren, aquí les voy a indicar, ojalá se alcance a ver si salga lo suficientemente claro. Aquí está. A ver, miren esto, jóvenes. Este es el recibo de un pago que yo hice de un pago del servicio de agua, un pago de InterAgua. Lo hice a través de la banca electrónica, Banco Pichinche. Miren lo que dice aquí. A ver, voy a pedirles que ustedes mismos lean para que ustedes se den cuenta. A ver, ayúdenme leyendo, este, Yelixa. A ver, valor. ¿Cuánto es el valor que tenía que pagar? Tres con noventa y cinco. Ya, pero de bajito, ¿qué dice, Yelixa? Más. En la comisión. ¿Cuánto le cobran de comisión? Treinta y un centavos. Treinta y un centavos. ¿Y de IVA cuánto le cobran? Cuatro. Cuatro centavos. En total, treinta y cinco centavos por cada pago y de acuerdo al monto. Mire, que en el monto que yo pagué, que fue tres dólares con noventa y cinco, me cobraron ya treinta y cinco centavos me cubre el banco. Entonces, si el banco me cobra a mí por la mínima transacción que yo hago, a pesar de que el dinero que tiene el banco es mi propio dinero, si yo mismo lo fui a depositar ahí, el banco me cobra a mí por la mínima transacción que yo hago, pero Guillermo Lazo, bien gracias, saca sus ganancias del dinero del banco y él no paga impuestos. Eso es inmoral. Eso es antiético. Eso es corrupción. Eso es robar a todos los ecuatorianos y a todos los depositantes. Ese es el punto. A ver, aquí José Luis dice, mi abuelita, que en el banco de Guayaquil le cobran treinta y cinco por la transacción. Mire, y treinta y cinco por el recibo. El banco de Guayaquil le cobra más. Más caro incluso, el doble. En total, setenta centavos. Y si saca, por ejemplo, dinero del cajero del banco del Pichincha, o el banco de Guayaquil, le cobran cincuenta centavos. Así es. Ya José Luis tiene ahí ya cierta experiencia en eso. Es así, jóvenes. Vaya usted al cajero. Le cobran cincuenta centavos más. Entonces, jóvenes, este señor, en esto, todo este mes de octubre, porque esto apareció ahora a inicio de octubre, se ha convertido en la vergüenza del Ecuador. Pero ¿saben lo que más indigna, jóvenes? Que se conformó una comisión para que investigue en ese caso una comisión de asambleístas. Porque en el momento que se logre investigar, siempre y cuando se investigue bien, siempre y cuando se investigue con ética, y los asambleístas y los jueces no se vendan, incluso si se llega a comprobar el delito de evasión de impuestos y el delito de perjurio, que es mentir, porque él presentó una declaración de impuestos y una declaración de sus bienes patrimoniales y todo eso. Si se confirma que eso fue mentira, lo que él declaró bajo juramento, eso es perjurio. Con eso, jóvenes, de comprobarse, si se investiga bien, no solo sería destituido, sino que tendría que ir a la cárcel de cinco a siete años, como mínimo. Pero en este Ecuador, en el estado de descomposición y putrefacción ética que está, es bien complicado que realmente hagan una investigación seria y hagan justicia. Tanto así, que esa comisión de la asamblea que está investigando esto, lo llamó a Guillermo Lazo a declarar. Y Guillermo Lazo dos veces se negó a presentarse. No dicen que el que nada debe, nada teme. Vaya, presentes y defiendes, y demuestra entonces que no es cierto. Pero ahí está, dos veces no se ha presentado. Llamaron a declarar a la mujer y al hijo de Guillermo Lazo. Tampoco se presentaron. Y no faltó por ahí uno de esos asambleístas vendidos, que dijo, ah, ya bueno, si la esposa y el hijo de Guillermo Lazo no quieren venir, no importa, no los molesten, déjenlos nomás. Cuando saben que ellos están involucrados, la mujer de Lazo y el hijo están involucrados hasta las patas en la corrupción de elevación de impuestos. Entonces, jóvenes, yo quiero que quede claro esta parte, que cuando no existe ética, miren lo que decía aquí Guillermo Lazo, este tuit, este del 2019, miren lo que dice aquí, yo sí cumplo la ley y pago mis impuestos. Harto que paga los impuestos si se lleva la plata a los paraísos fiscales. Mentira. ¿Se dan cuenta? Esto es un escándalo mundial. Este medio de comunicación de aquí, de EWD, es de Alemania. Es de Alemania. Hasta en Alemania somos noticias por tener un presidente corrupto y que se niega a colaborar con la investigación. Entonces, jóvenes, cuando los políticos no actúan de forma ética, el país se cae a pedazos. No digo de forma santa, eso no existe. O sea, la perfección, la santidad o esas cosas en la política, eso no existe. Pero por lo menos tenga la decencia de tener un comportamiento ético y un comportamiento acorde a la ley. Por lo menos, lo mínimo que se le pide como ciudadano ecuatoriano a un presidente, pues que se comporte de manera ética cumpliendo la ley, por lo menos. Si no, ¿cómo es que Guillermo Lazo nos dice, a ver, voy a subirle los impuestos, voy a subir el precio del galón de diésel, paguen más impuestos? ¿Cómo es que a nosotros nos pide que paguemos más impuestos? Y él se carga la plata a los paraísos fiscales para no pagar impuestos. O sea, jóvenes, démonos cuenta el nivel de contradicción y de mentira enfermiza de este hombre. Este video, miren, era en campaña electoral. Miren el daño que puede llegar a ser el comportamiento antiético de un político. Escuchen lo que dice. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales. Ah, se dan cuenta. Se dan cuenta. Él mismo dice, los corruptos que se llevan a depositar el dinero en paraísos fiscales. Ah, ya. ¿Y quién ha sido el primer corrupto, entonces? Guillermo Lazo mismo, pues. O sea, este hombre no tiene sangre en la cara, no. O sea, este tipo de gente pierde todo tipo de vergüenza. Porque tienen que esconder el dinero mal habido por aquellos... El dinero mal habido. Dice que en los paraísos fiscales se esconde el dinero mal habido. Ajá. Miren, el pez por la boca muere. Tremendo. Jóvenes, al Ecuador ya lo quebraron y lo hicieron pedazos los banqueros en el año 99. Con el feriado bancario quebraron cerca de 3.000 empresas del Ecuador. Salieron huyendo del Ecuador más de 2 millones de migrantes a España, Italia y Estados Unidos. Y los migrantes fueron los que sacaron el Ecuador al lado. Pero los que lo quebraron fueron los banqueros. Yo no entiendo cómo es que el pueblo ecuatoriano una vez más volvió a confiar en un banquero. si los banqueros ya no se hicieron pedazos en el año 99 y Guillermo Lazo estuvo ahí en ese feriado. Él era el ministro de Economía el que autorizaba todos los feriados bancarios y el que autorizaba todas las leyes que se hacían a favor de la banca y que llevaron a quebrar el país. Guillermo Lazo estuvo ahí. ¿Cómo es que el ecuatoriano es tan ingenuo para volver a confiar en un banquero? Veinte años después vuelven a confiar en un banquero y este banquero nuevamente está siendo de las suyas en el Ecuador. Entonces jóvenes es gravísima esta situación. ¿Ustedes creen que algún día va a progresar el Ecuador con gobernantes con políticos que no tienen ética? Creo que la respuesta es más que obvia. Jamás habrá progreso si no hay comportamiento ético de los políticos. Clarito dice aquí el punto número tres. Comportamiento ético de los políticos. Jóvenes, ya se nos acaba el tiempo. Volvámonos a conectar para para continuar.